Mi señora Barranquilla Mi señora Barranquilla, señora de la Arenosa Como complemento gozas, con brisas de las antillas Y tus mujeres queridas, esbeltas cual tus almendros Se mezclan paisajes bellos, sencillos como tus sueños Y tus mujeres queridas, esbeltas cual tus almendros Se mezclan paisajes bellos, sencillos como tus sueños Quien ha pisado tu arena, nunca te podrá olvidar Se va pero no se aleja, y aquí vuelve a regresar Quien ha pisado tu arena, nunca te podrá olvidar Se va pero no se aleja, y aquí vuelve a regresar Música De Barranquilla querida, ya se ha dicho tantas cosas Pero yo quiero aportar, también mira no de arena De Barranquilla querida, ya se ha dicho tantas cosas Pero yo quiero aportar, también mira no de arena Para abrirme todo el pecho, y cantarte con el alma Y llevarme tus recuerdos, a tierras venezolanas Para abrirme todo el pecho, para abrirme todo el pecho, y cantarte con el alma Y llevarme tus recuerdos, a tierras venezolanas Quien ha pisado tu arena, nunca te podrá olvidar Se va pero no se aleja, y aquí vuelve a regresar Quien ha pisado tu arena, nunca te podrá olvidar Se va pero no se aleja, y aquí vuelve a regresar Y vámonos para Allende Con el Chalancito Un botellón A Chalán yo lo vi por cadereita, esperando el camión para el oño A Chalán yo lo vi por cadereita, esperando el camión para el oño Llevaba su morralito, lleno de atún y de ron Llevaba su morralito, lleno de atún y de ron Cuando iba pasando por la casa, al vino se le pegó Cuando iba pasando por la casa, al vino se le pegó El ron ya no estaba lleno, el atún se le pegó El ron ya no estaba lleno, el atún se le pegó ¡Ay, Chalán! ¡Qué pistiagón! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Música Cuando iba pasando por la casa, al vino se le pegó Cuando iba pasando por la casa, al vino se le pegó El ron ya no estaba lleno y el atún se lo acabó El ron ya no estaba lleno y el atún se lo acabó El chalán le dice al vino, nos vamos para la unión El chalán le dice al vino, nos vamos para la unión Llegamos a Cacepino, compramos un boteo Llegamos a Cacepino, compramos un boteo Cuando yo recorro todita la ciudad Voy viendo muchachas que vienen y van Por esas colonias de la principal Yo recorro todas para disfrutar Por esas colonias de la principal Yo sube y bajo para disfrutar Por esas colonias de la principal Yo recorro todas para disfrutar Cuando me invitan para pachanguear Yo invito muchachas para botanear Por esas colonias de la principal Yo recorro todas para disfrutar Por esas colonias de la principal Yo sube y bajo para disfrutar Por esas colonias de la principal Yo recorro todas para disfrutar Yo recorro todas para disfrutar Yo recorro todas para disfrutar Cuando me invitan para pachanguear Cuando me invitan para pachanguear Yo invito muchachas para botanear Por esas colonias de la principal Yo recorro todas para disfrutar Por esas colonias de la principal Yo recorro todas para disfrutar Yo recorro todas para disfrutar Un pueblo nunca se olvida Del lugar donde nací Ahí en mi lindo Florida Pueblito donde soy feliz Sus mujeres repentinas Pueblito de mis amores Son las mujeres más hembras De la fea de las flores Las mujeres más lindas de Coahuila Ya de Francisco y Madero Se divisa este lugar Donde sus lindas casitas Y su alberca singular Y donde todo se busca Lo divisas al pasar Allá en Florida, Coahuila Donde yo pienso quedar Saludos para la familia Tobar Donde la vida se canta Florida, Pueblito mío Y que me brota del alma Solo canto al amor mío Por eso no se me olvida Lugar donde yo nací Allá en Florida, Coahuila Donde yo pienso morir Allá en Florida, Coahuila Donde yo pienso morir Allá en Florida, Coahuila Donde yo pienso morir Donde yo pienso morir ¡Gracias por ver el video! Donde yo pienso morir systemupload